me le agacho a los años, buenos días a mi hermano Michael bueno este equipo de cuarto bate con Johnny un veterano de la comunicación y todo el equipo el garrote le decimos por su pegada un veterano agradecido de estar aquí con ustedes este día un día soberano para el arte de la Dominicana felicito a todos los nominados que ya ganaron por el hecho de ser nominados ya son ganadores antes de producirse el evento esta noche y bueno y que bueno que nos volvemos a reencontrar ahora con este nuevo este link de Michael hacia la formalidad de la comunicación ayudarlo a la solemnidad pero fuera de cámara le dije que su fuerte es el sazón del extremo estrés el hombre tarima el hombre tarima Manuel como ven ustedes desde la fuerza del pueblo el panorama político actual mire el panorama el tema está muy luce muy interesante muy interesante porque en primer término ya viéndolo desde la óptica nuestra como fuerza del pueblo hemos logrado consolidarnos como una como la principal fuerza política de la oposición y como una opción real para ganar las elecciones del próximo torneo electoral presidencial del año 2024 encabezado por nuestro presidente leónel fernández así lo ve la población así lo manifiestan las encuestas cerramos el año 2022 e iniciamos el 2023 con algunos puntos inclusive arriba del presidente Luis Abinader en todas las encuestas serias que se han hecho en la república dominicana y eso validado inclusive por nuestro padrón que dicho sea de paso en el año pasado en junio nosotros depositamos el padrón formal una visita protocolar que hizo nuestro presidente a la junta central electoral y a su pleno donde ya cuando pasamos del millón de afiliados en nuestra fuerza del pueblo y precisamente para el martes teníamos programada la otra visita de cortesía del presidente Fernández para depositar el padrón que ya sobrepasó un millón 500 mil ya sobrepasó el millón 500 mil se le presentaron algunos temas algunos compromisos y el propio presidente de la junta estaba de viaje llegó de Nueva York ya el presidente de la junta entonces decidimos posponerlo para el próximo lunes la entrega de ese padrón que va a estar encabezado por el presidente de la república ya pasamos del millón 500 535 mil los afiliados en ruta hacia los dos millones que dato interesante nos muestra este acontecimiento histórico porque en el poco tiempo que tenemos nosotros como organización política en la república dominicana el salto cualitativo y obviamente cuantitativo que hemos puesto de manifiesto se expresa de manera clara en ese crecimiento vertiginoso de nuestros afiliados miren el proceso electoral para que tengamos una idea nosotros teníamos proyectado lograr la meta del millón 500 mil a final del 2023 y la de los dos millones a inicios del 2024 ya pleno proceso electoral resulta que en el primer trimestre de este año logramos sobrepasar el millón 500 mil afiliados y la meta de los dos millones como vamos proyectado según la planificación nueva que hemos la reprogramación nueva que hemos logrado hacer dentro del programa el plan nacional de afiliación estamos proyectados a lograr la meta de los dos millones antes de que cierre el 2023 un acontecimiento porque si nos vamos a los números recuerden que las elecciones de manera promedio las elecciones de república dominicana los procesos electorales siempre han sido muy concurridos con respecto al resto de américa latina nosotros siempre hemos tenido un promedio de votantes de participación que ronda siempre el sobrepasa el 65 y llega a veces hasta el 70% muy alto con respecto al resto de américa latina y al resto del mundo es un país república dominicana donde los ciudadanos acuden masivamente a votar esa es la gran realidad y ese ha sido el comportamiento histórico en los últimos 40 o 50 años luego de la de la justicia del tirano resulta que para que tengamos una idea el presidente Luis Abinader en el año 2024 perdón en el año 2020 ganó con la mayoría de la minoría proceso muy peculiar la división de un partido mayoritario más grande que registró hasta ese momento la historia electoral como lo fue el viejo partido una división una salida abrupta producto de todo lo que sabemos y luego obviamente se suma eso la pandemia el impacto de la pandemia en el tema de la abstención y a eso también se le suma el desastroso y fracasado proceso electoral de febrero todos esos elementos conjugados provocaron una mayor una tensión enorme y estamos hablando que la población votante quedó por debajo por primera vez en la historia los últimos 50 años por debajo del 50 el 60% el 50% 52% 52% más o menos 47.7% fue la tensión exactamente muy pronunciada muy 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 alta la tensión entonces este proceso es nuevo es diferente no se van a dar esos elementos que estuvieron presentes en el proceso del 2020 proceso donde se estabiliza y se proyecta que se estabilice los niveles de votación de los votantes ahora bien si el 70% el 65% el 70% es la cantidad de votantes al proceso y nosotros ya vamos por un millón y medio estamos hablando que solo ese dato nos garantiza sobrepasar el 35% real de los votantes pero a los 2 millones calculados los 2 millones estamos hablando que ese monto ese número sobrepasa el 40 45% de los votantes lo que nos faltaría completar en el primer trimestre del 2024 luego de lograr la meta de los 2 millones serían muy pocos votos para ganar las elecciones en la primera vuelta esa es la previsión que nosotros tenemos hay que ver si ese millón y tanto que ustedes tienen ya hay que ver si votan porque hay que llevarlo a votar es buena inquietud miren ese es un padrón real de afiliados real el primer padrón real que existe en la república dominicana donde inclusive a la propia junta central electoral le entregamos un link para que ella pueda auditar el padrón está auditado y también para que ella es auditable para que la propia junta en cualquier momento de manera aleatoria pueda hacer la auditoría que ella entienda de lugar para verificar cada uno de los afiliados si dio su consentimiento para estar inscrito en ese padrón eso es un elemento importante y por eso la pregunta es todavía mucho más trascendente ¿usted podría describirme las encuestas reflejan una fotografía del momento y cada momento esa fotografía varía constantemente es dinámica entonces el nivel de rechazo quizás que pudiera tener o los niveles de rechazo como lo tiene cualquier candidato de la profesora política que pudo haber tenido el presidente Fernández en el año 2000 por ejemplo 2000 o 2004 o en el 2020 son diferentes o sea no es lo mismo el nivel de la tasa de rechazo de un Lionel en el PLD en el año 2020 a las mediciones que tenemos ahora de un Lionel en la fuerza del pueblo o sea evidentemente que esos niveles de tasa descendieron significativamente escenarios diferentes son escenarios diferentes las encuestas lo manifiestan si no se produjera no sé si no fuera así entonces no se justificaría cómo aparece tan alto y cómo la fuerza del pueblo ha logrado en términos reales usted reconoce Crespo que hubo un momento hermano en que el handicap de Lionel Fernández era ese tal nivel de rechazo que en su caso era dique demasiado alto no no que hoy no se observa pero nunca pero déjeme decirle para analizar el hecho de haber sido presidente tres veces en condiciones muy difíciles como le ha tocado siempre a Lionel Fernández gobernar la República Dominicana porque vamos a analizarlo en concreto cuando Lionel llega a la presidencia por primera vez que sale con una intención del voto en el año 1995-96 de un 10% frente a un Peña Gómez que todo parecía indicar que la reforma del 94 fue una reforma para el 2 más 2 que le planteó Balaguer a Peña Gómez pero que Peña Gómez quiso expresar que se expresara a través de una reforma constitucional como garantía de que ese 2 más 2 fuera real exactamente porque Balaguer le planteó el 2 más 2 pero él alante y todo el mundo sabía conociendo las mañas del mañoso del viejo Balaguer sabía que no le iba a cumplir exactamente Peña Gómez le dijo bueno déjenmelo a mí alante entonces Peña Gómez que dijo no vamos a una reforma y los partidos de oposición en ese entonces nosotros estábamos habíamos quedado en un tercer lugar estuvimos de acuerdo con una reforma constitucional y ahí se aprovechó y se hicieron otras reformas complementarias el tema el registro civil se pasa a la junta central electoral y bueno la designación de un nuevo presidente de la junta que lo fue en paz descanse la figura estrellazada bueno resulta que Leónel en ese escenario sale en busca de la presidencia de la república y de manera asombrosa y vertiginosa se convierte frente a ese titán de la política dominicana y del movimiento de masa popular como lo fue doctor Peña Gómez en paz descanse en presidente de la república con más de un 50% en la primera vuelta es decir en la segunda vuelta estrena el nuevo modelo de elección del 50 más 1 luego y venía en ese momento cuando asume la presidencia de la república sin haber tenido la experiencia de estado frente a una crisis y un vacío político dejado por la salida y ya la parte final del liderazgo tradicional de Bosch Jacobo Masluta que en paz descanse el doctor Balaguer ella estaba en sus finales don Juan ya con Alzheimer en sus finales bueno asume la presidencia y el liderazgo de un país en crisis y logra sacar al país de esa crisis política y lo posiciona a unos niveles que todo el país los reconoce bueno luego venimos luego Leónel se presenta en un proceso en condiciones difíciles en el año 2004 Frentón Hipólito Mejía en reelección con el famoso con todo y los famosos palitos aquello la gente recuerda de la Junta Central Electoral de entonces resulta que teníamos una situación de quiebra de todo el sistema bancario en la república dominicana y unos niveles de inflación que superaron los dos dígitos pero además con el tipo de cambio que se colocó de manera descontrolada hasta por encima del 58 59% por uno cuando veníamos salíamos de una tasa de cambio de un 12 por uno a lo que Leónel la dejó cuando entrega la presidencia en el año 2000 en esas condiciones adversas Leónel le toca asumir la campaña y bueno sale con una intención del voto de un 20% en el año 2004 y gana en la primera vuelta con un 58 porque Hipólito Mejía dio el boletín antes de que la Junta lo diera y mandó a parar el proceso y se hizo un acuerdo y se cerró en un 58 pero realmente Leónel sacó por encima de ese porcentaje en términos reales y entonces cuando asuma la presidencia entonces le toca la crisis bancaria y financiera mundial ya no la crisis que le tocó en el 2004 superar que fue interna cuando el mundo estaba bien aquí estábamos mal ahora le tocó después de cuando se religió el mundo mal porque quebraron todos los principales bancos Estados Unidos de Europa y aquí no quebró un solo banco en la República Dominicana es decir y con todo y eso produjo un sistema un proceso de reforma en lo institucional en lo constitucional en la infraestructura de la República Dominicana que cambió totalmente al país es decir sin endeudar hasta el tuétano hasta la coronilla como ha pasado ahora que este gobierno lleva más de 25 mil millones de dólares tomado prestado en dos años y dos o tres meses de gobierno sin justificar un solo dólar de esos que ha tomado prestado leonés sin tomar prestado te construyó el metro las dos líneas del metro que es la solución al sistema de transporte y que desgraciadamente se paralizó después de su salida ni han terminado la línea 2 ni empezaron la línea 3 que está diseñada y aprobada ni la línea 4 ni el metro en media velocidad que conectaría al país Punta Cana Santo Domingo Santiago Puerto Plata nada de eso se ha hecho y se han tomado más de 40 mil millones de dólares prestados después de su salida hasta el sol de hoy pero fue el que transformó todo el sistema educativo superior le construyó extensiones a la universidad autónoma igual o superior a la infraestructura que tradicionalmente tenía la sede central de la universidad autónoma en todas las regiones y en la mayoría de la provincia de la República Dominicana pero reformó y transformó el sistema hospitalario dominicano con todos los equipos modernos de tecnología de punta para que los pobres dominicanos puedan accesar y tener acceso a todo ese avance tecnológico como lo fue por ejemplo el secano la remodelación de todos los hospitales señores pero lo más importante lograr un crecimiento económico sostenido por encima de 7% anual ininterrumpido en toda su gestión de gobierno y un tipo de cambio controlado que lo encontró en un 60 y lo bajó en un 27 y por acuerdo con el sector hotelero se hizo deslizar un poquito hasta que lo dejó en un 32 por 1 cuando él entregó el gobierno es decir es el ejemplo de la modernización de la computadora en el sistema educativo de la tecnología de la mejoría de las condiciones existenciales de los maestros pero a propósito que usted mencionó y escúcheme que le interrumpa y de los médicos que usted mencionó unas encuestas que usted manifestaba de que está bien posicionado pero a mí me gustaría que también usted se refiera a esta salió en el día de ayer de una encuesta de la Cid Gallup que dice que Abinader sacaría un 52% Lionel 27% y Abel 19% si las elecciones fueran hoy eso según la Cid Gallup pero vi también que eso lo desmitieron perdón yo vi una noticia también que eso se desmitió ajá si parece que tú no lo habías quien lo desmitió que lo desmitió parece que los representantes de la Galo la Galo Dominicana dice que no si que no fueron ellos no fueron ellos no fueron ellos entonces hay que preguntar a los que publicaron ese como dicen como dicen como dicen como dicen los amigos en inglés lo digo porque como está publicado en el periódico hoy del digital del periódico hoy entonces por eso fue que le decían pero los amigos de la Galo lo desmitieron ahora de todas maneras hay que preguntar a los amigos que publicaron eso y que pusieron a correr eso no desesperación eso sería yo creo que sí como ay mira que hay mucha desesperación y la y la y esas encuestas y el crecimiento del presidente leonel fernández prácticamente tiene desesperado a los amigos del gobierno me parece que ayer o antes de ayer con su manera típica de expresarse de la encuesta diciendo don impolito que eso es mentira que él tiene los números él siempre tiene él siempre tiene un número pero nunca lo presenta Hipólito es un personaje un personaje pintoreco y fue presidente y fue presidente de la república mire mire lo importante es lo siguiente si leonel estuviera tan bajito como esas encuestas patrocinadas obviamente por el gobierno quieren mostrarle erróneamente el país son como le llaman dicen los amigos ingleses los fake news fake news fake news fake news fake news exactamente eso está muy de moda sobre todo en el escenario político si fuera así porque el presidente Luis Abinader en el discurso en el acto más solemne rendición de cuentas que tiene un presidente en su gestión y en su mandato que es la rendición de cuentas frente a la augusta asamblea nacional reunida ambas cámaras con todo el cuerpo diplomático y consular ahí presente y toda la sociedad representada ahí en el salón de la asamblea nacional porque el presidente Luis Abinader cuando hace una referencia inclusive muy mal quedó porque hizo una comparación y se fue al año 2011 pleno periodo de leonel fernández si él escoge en la asamblea nacional y le anuncia al país en la asamblea nacional le dice al país y a sus seguidores que el hombre a vencer es leonel fernández entonces si está tan bajito porque hice el 2011 y no a otro usar otro año de referencia pero quedó muy mal porque si comparamos los precios de los artículos de primera necesidad en el año 2011 versus los precios de los artículos de primera necesidad en pleno 2023 son del cielo a la tierra abismar la diferencia si tú coges una funda de cemento no al 2011 no que estaba mucho más barata en el 2020 cuando llega a Binader la funda de cemento ustedes saben cuánto costaba 220 230 pesos y ustedes saben cuánto costaba una funda de cemento en una ferretería de cualquier barrio vayan a buscarla 550 y 540 pesos dicho sea de paso la principal fábrica de cemento en propiedad el blanco cuesta más en propiedad del presidente y de su familia que están depredando esa loma de asoa cuando tú llegas a asoa aquí al final de la recta de asoa esa loma la están desmontando que es la materia prima del cemento lo cual no se justifica porque el cemento está tan caro si el presidente es el dueño de la principal fábrica y si la materia prima la está extrayendo las lomas de asoa de manera prácticamente gratuita con muy poco costo pero si usted se va a los demás artículos los medicamentos señores mire hasta cerraron el programa de medicamentos de alto costo del ministerio de salud pública para los pobres y ni hablar de usted ir a un hospital que no encuentra ni jeringuilla para los pobres ni meterse a una farmacia señores mire la pastilla para los hipertensos ¿verdad? los que ya estamos diagnosticados como hipertensos que según la sociedad dominicana de cardiología eso ronda por el 34% los ciudadanos alto pero la inmensa mayoría no saben que son hipertensos bien usted sabe cuánto costaba la pastilla de hipertensión la que yo me tomo todos los días costaba cuando llegó el gobierno creo que era 400 más o menos menos de 500 no pasaba de 500 pesos y esa misma caja de pastillas hoy yo estoy pagando dos mil y pico de peso estoy hablando por mi caso o sea como está viviendo la gente señores como está viviendo la gente la carestía la carestía podemos el presidente Fernández ya tiene su partido la fuerza del pueblo y está viviendo otro momento histórico yo puedo creer que Leonel va a mantener sus mismos aliados por ejemplo en las gestiones anteriores Leonel fue aliado de Miguel Vargas Maldonado fue aliado de los Vinchos fue aliado no pero eso van eso están ahí eso van él mantiene ese mismo aliado él le va a presentar al país un gobierno con estos mismos aliados pregunto muy buena pregunta Michael la principal alianza del presidente Fernández la principal alianza del presidente Fernández él lo ha manifestado él lo ha manifestado públicamente nuestro gran amigo José Fran tremendo él lo ha manifestado públicamente él lo ha manifestado públicamente que ha dicho el doctor Leonel Fernández públicamente que su principal aliado es el pueblo dominicano y en eso estamos nosotros con el plan nacional de afiliación tanto aquí como donde quiera que vivan los dominicanos pero además nosotros estamos en la construcción como siempre ha sido una tradición del presidente Fernández de un gran frente opositor para el próximo proceso electoral Leonel Fernández le ha dado cátedra a los políticos del patio dominicano de que hay que deponer que hay que hacer alianzas para ganar independientemente de que él aparezca encampanado allá arriba en la simpatía en las encuestas independientemente de eso Leonel Fernández nunca se ha dormido en sus laureles nunca sobra un voto Leonel siempre ha hecho las mayores alianzas que registra la historia política y electoral de la república dominicana superando incluso a las aquellas aquellas alianzas que y aquellos grandes movimientos de alianzas que lo encabezó en su momento el doctor José Francisco Peña Gómez superó al doctor José Francisco Peña Gómez en esa política de alianza y en el gobierno gobernó con todos nunca fue sectario yo escuché la exposición suya de Leonel todas las obras y obviamente yo pienso que usted me estaba describiendo Jauja aquel famoso país en que todo era de maravilla y perfecto y yo respeto lo que usted plantea con este fenómeno que está ocurriendo con su antiguo partido el PLD y todas estas operaciones con estos corteles de maricos que ya no saben cuáles son no existe para ustedes la posibilidad de que aparezca por ahí algún expediente porque obviamente el PLD era Leonel en un momento dado sale de ahí con un gran equipo de gente que eran del PLD no existe una posibilidad señor Crespo porque ustedes manejan mucha información incluso que creo que es confidencial no lo dudo yo de que pueda aparecer un expediente por ahí que le meta un pelo a la Sancocho mira lo siguiente lo primero es que yo no presento un país de ni un ni una gestión de la como en el mundo de la maravilla ahora lo que yo dije son cosas comprobables si no es verdad que Leonel construyó dos metros en la capital dominicana que me lo despientan sin tomar prestado también hubo la Sonlan no no pero si no es verdad que Leonel construyó y la equipó y modernizó todos los edificios la sede central construyó la extensión de San Juan la de Barahona de la UAS la de San Francisco de Macorís la de Nago la de Puerto Plata la de Mao la de Higüey si eso no es cierto que vengan todos los ciudadanos de esas provincias y que me desmientan si no es cierto que construyó el ITLA proyectando el mundo tecnológico conectándolo con el aparato productivo del presente y del futuro con la industria que alguien me lo desmienta si no es cierto que un profesor cuando Leonel llegó al gobierno ganaba sueldos de miseria de no más de 5 y 6 mil pesos o 4 mil pesos y que Leonel lo dejó ganando por tanda por encima de los 30 mil pesos a cada maestro que me lo desmientan los maestros si no es cierto que le mejoró los salarios a los médicos sobrepasándole los salarios colocándolo por encima de los 40 mil pesos cuando un médico te ganaba no más de 6 y 7 mil pesos que me lo desmientan los médicos pero esa es la primera parte ahora lo otro si no es cierto que transformó todo el sistema de servicios públicos señores automatizó todos los servicios del estado desaparecieron los bucones hoy hoy volvieron los bucones aquí no es verdad que no hay pasaporte pasa que un pasaporte hoy tiene que dar 20 o 30 mil pesos y aparece el pasaporte porque ahí es una mafia pero me voy más lejos mire y te voy a hablar con un caso que yo llevo como abogado o soy abogado de esa empresa que por demás está vinculada familiarmente a nosotros en la corporación del acudito alcantarillado y en EDESUR usted paga para un proyecto de construcción todos los derechos todos los impuestos que sobrepasan este caso de ese proyecto del cual le hablo los 500 mil pesos para la cometida usted sabe que hizo la casa esperó que el ingeniero esa compañía terminara el proyecto estuviera listo para entregar lo desconecta de la cometida que tenía y dice que hay que pagar la cometida nueva porque es un proyecto nuevo de 35 30 y pico de viviendas de apartamentos donde ya están viviendo las familias ahí adentro oigan pues ya lo terminaron si están viviendo ok desde el año pasado lo desconectaron no aprobaban el tema de la cometida la aprobaron a final de año la empresa pagó más de 500 mil pesos de acometida del derecho a acometida para ese proyecto y usted sabe que están haciendo la empresa ha pagado del año pasado después de haber pagado más de 500 mil pesos de derecho a acometida ha pagado más de 500 mil pesos de camiones de agua hay una mafia de altos funcionarios de la casa vinculada a ese negocio poniendo a los constructores a pagar los impuestos altos para el derecho a acometida de los proyectos y después no le instalan la acometida y duran hasta 6 7 meses para instalar pero en Edesur señores del mismo tiempo y no han instalado después de pagar todos los derechos y los impuestos duraron tiempo y todavía está en la fecha que no han instalado no le han instalado la media tensión con gente viviendo espérate es decir miren no 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 pero es que yo estoy esperando la segunda parte que yo le planteé miren ahí voy la responsabilidad penal y esa es la pregunta que te voy la respuesta a tu pregunta la responsabilidad penal la responsabilidad penal es personal es individual cada ciudadano a su paso por la por la función pública debe actuar de cara al sol y rendir cuenta y rendir cuenta de lo que encuentra de lo que hace y de lo que proyecta hacer y entonces cada quien tiene que dar respuesta y rendir cuenta como bien dice Johnny de sus actuaciones a su paso por la vida pública a mi que me pregunte cualquier periodista y cualquier ciudadano de lo que yo hice y no hice cuando me tocó ser secretario de Estado de la Juventud que transformé en un antes y un después esa institución y que lamentable que este gobierno tiene tres secretarios y no ha hecho nada pero con relación a eso de expediente la fuerza del pueblo ayer se pronunció con relación al reciente nuevo expediente al calamar y mucha gente se preguntó pero ven acá y por qué la fuerza del pueblo tiene que hablar de eso porque los que están involucrados ahí son de la gente de Danilo no son de la gente de ustedes la fuerza del pueblo pidió el debido proceso no no mira mira una cosa por qué tiene que mencionarse con eso mira una cosa qué pena que están utilizando nombres de la fauna marina del mundo marino que son tan buenos tan nobles tan nobles tan nobles tan inofensivos tan inofensivos para identificar casos de esta naturaleza pero bien allá el ministerio público con esa chelcha de esa nomenclatura de esa nomenclatura pero yo pienso que al final de entrada relajan el tema pero bien mire con relación a eso la fuerza del pueblo que ha planteado el respeto al debido proceso cada uno de esos ciudadanos que son imputados hoy que fueron funcionarios ayer tienen el derecho constitucional de que se les respete el debido proceso la presunción de inocencia la presunción de inocencia que es un principio universal pero es universal claro entonces eso es lo que ha planteado la fuerza del pueblo y que además no se festinen los expedientes ni se politicen señores estamos a 11 meses de unas elecciones municipales y a menos de a menos y a dos y a un año prácticamente y dos meses de unas elecciones presidenciales y congresuales entonces resulta sospechoso también y eso yo lo digo a título personal no como posición de la fuerza del pueblo porque ya la posición oficial la fuerza del pueblo la dio a conocer a través de su vicepresidente y secretario general en la rueda de prensa luego de que nosotros termináramos la reunión de la dirección política en términos personal hablando Manuel Crespo ¿verdad? yo entiendo que no deben politizarse la justicia y la búsqueda de la misma no puede ser politizada no puede ser utilizada como un instrumento una herramienta al servicio de fines políticos relacionistas miren no es sospechoso que a un año de las elecciones presidenciales estén sometiendo y persiguiendo y haciendo bulla y show mediático con temas de justicia ellos tuvieron tres años antes de tres años y por qué no lo hicieron en su momento en el momento oportuno me refiero cuando se inició cuando debió hacerse para que la gente por lo menos creyera mínimamente que había realmente una intención de hacer justicia entonces el pueblo dominicano está observando eso entonces eso es muy peligroso ¿ustedes saben por qué? porque utilizar la justicia y la persecución en nombre de la justicia con fines políticos electorales eso es muy peligroso eso es lo que plantea el PLD porque eso no 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 fuera de eso que dice que se está utilizando para fines políticos y los otros dicen que no que son expedientes que están ahí lo que pasa es que los momentos los momentos miren yo lo que entiendo es que el ministerio público el gobierno ha tenido tiempo de sobra para procesar para perseguir para someter a quien le ha dado la gana ahora bien según lo que dicen los amigos del PLD ahí faltan gente entonces que el gobierno la complete de gente que inclusive está en el gobierno sí porque los mismos amigos del PLD dicen y los que están ahí los delatores dicen que hasta le dieron dinero y recursos al propio presidente de la república entonces el presidente tiene que aclarar eso entonces si es bueno para uno debe ser bueno para todos y si es justicia para uno debe ser para todos en igualdad de condiciones lo que no queremos es la politización de la justicia porque la dañamos deja de ser justicia y se convierte en un relajo que se torna peligroso ¿qué argumento que valor le da usted al argumento que dice que esa estructura del sistema judicial dominicano es de Leónel Fernández o sea tiene cercanía tiene tiene una dependencia tiene una una conexión una conexión con Leónel Fernández porque fue quien lo nombró lo trajo de Santiago lo puso ahí finalmente miren cuando Leónel inició el segundo mandato se hizo una reforma para la designación y la escogencia del ministerio público ¿verdad? y se creó la escuela y se creó la escuela del ministerio público que para usted ser fiscal tiene que entrar y ser egresado de esa escuela con concursos incluso los que están están por esa escuela unos han salido porque han cumplido y han entrado y otros van a salir ahora ¿qué pasa? cuando Leónel llegó ese ministerio público estaba lleno de fiscales ¿quién lo nombró? Hipólito Mejía y en ese entonces el consultor jurídico que era nuestro amigo Guido Gómez que nombró muchísima gente inclusive muchísimos jueces y todo el mundo lo sabe y esos jueces están ahí por ejemplo por ejemplo políticamente con quien está vinculado el presidente del TCE históricamente amigo mío fue mi profesor y somos compañeros de aula yo tengo casi más de 25 años impartiendo docencia el del TCE Tribunal Superior Electoral Milton Rekevara no Milton es el Tribunal Constitucional que fue senador del PRD por Samaná pero el presidente del TCE Tribunal Superior Electoral mi hermano Camacho profesor de la Universidad Autónoma compañero bueno me dio clase cuando entró la oportunidad y fuimos y somos compañeros de aula somos profesores de la Universidad Autónoma de la Escuela de Derecho del PRD y si usted se va por ejemplo la mayoría de los miembros de los jueces la Suprema los miembros ninguno son ni han tenido militancia la mayoría no han tenido militancia con Lionel ni vinculado a Lionel al PRD la mayoría de los jueces de este país están vinculados políticamente al Partido Revolucionario Moderno Partido Revolucionario Dominicano ahora PRM para que esté claro entonces entonces de qué justicia independiente nos están hablando si todos esos jueces son vinculados al PRM antiguo PRD y los fiscales también una buena parte del Ministerio Público entonces son vinculados al gobierno actual y al partido de gobierno actual porque alguien tiene que proponerlo entonces Leonel Fernández lo que hizo fue respetar e institucionalizar el tema de las evaluaciones en los accesos la entrada a la carrera con las escuelas del Ministerio Público y de la Judicatura para los jueces mejor de ahí se daña porque un equipo hermanos y amigos un equipo de cuarto bate señores no lo que pasa que tiene una habilidad y mira hay que decir de Manuel Crespo que ciertamente y esto lo tengo que decir porque yo lo único que creo en la verdad el Ministerio de la Juventud en las manos de Manuel funcionó funcionó después de ahí yo te digo honestamente el plan nacional de beca internacional más de 30 mil becas señores sin recursos tú sabes cuánto era que tenía la secretaría oiganme esto para que ustedes vean tú sabes cuánto manejábamos nosotros para gasto corriente es decir para todo lo que hicimos lo que hacíamos en un año completo de la antigua secretaría hoy Ministerio 3 millones de pesos para el año entero alquiler local los programas que hacíamos eran los 3 millones de ahora no 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 el presupuesto de gasto corriente era de 3 millones al año señores usted sabe usted sabe no no lo que no el presupuesto es para los gastos corrientes el presupuesto general era 110 millones pero de gasto corriente eran 3 millones ahora qué pasa ahora mismo ustedes saben por cuánto anda el presupuesto de esa institución ya llega ronda los mil millones de pesos al año señores yo instalé el primer sistema de internet público gratuito el público wifi que ustedes lo recuerdan y el primer programa de reducción de la brecha digital a mano pelada como decimos en buen dominicano le hicimos le instalamos wifi cuando nadie sabía lo que era eso en este país eso es lo que estudiaban informática el wifi ni siquiera los negocios en las universidades en todas las de la capital en todos los espacios públicos que utilizaban los jóvenes y teníamos el diseño para instalarlo en Santiago pero vino el cambio y después no se continuó lamentablemente y ese programa se desmanteló pero el programa nacional internacional de becas becamos a más de 30 mil jóvenes entre carrera técnica licenciatura maestría y pogrado tanto aquí como fuera la república dominicana pero el premio nacional de la juventud lo llevamos a su máxima expresión el fondo para iniciativas juveniles señores de ese fondo con capital semilla se apoyó la iniciativa de los jóvenes jóvenes como por ejemplo Marcos Díaz que con ese fondo de iniciativas juveniles se convirtió en la mega estrella del deporte del lado abierto en la república dominicana y si nos vamos al programa de mi barrio joven para enfrentar los niveles de delincuencia juvenil y del acceso a los jóvenes a los diferentes programas fue impresionante lo que les quiero decir a propósito de ese ejemplo que ustedes ponen de la gestión nuestra señores cuando hay voluntad política para hacer las cosas y hacerlas bien se hacen que la línea de la violencia de la violencia y la la ley para entrar a la